Si hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche, comenzamos Que rey bracita, espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo video muy interesante por acá, por los Estados Unidos El día de hoy nos espera una gran aventura amigos Me contaron que por acá había un restaurante que era así de comida japonesa Que te cocina un chef enfrente Tengo antojo de ir a ese lugar y así que andamos por aquí, por el área de Los Ángeles Estamos exactamente aquí donde hay yo, en Chino, California Y vamos a ir a ese restaurante, pero antes de eso vamos a ir de compras Porque queremos ir a comprar unas cositas, a ver si nos compramos unos tenisitos por acá Y al final quiero ver si vamos al casino, aquí viene este gallo conmigo Vamos a ir al restaurante Quiero que vayamos al restaurante, pero tranquilo, vayamos al casino Después de ahí Se pone bien bélica la raza ahí yo creo Sí, 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 tú sabes cómo es la gente acá Se pone muy hardcore, tío, te voy a llevar al restaurante también Además, es camaral cocinero de ahí Sale, quiero que cocines Sale, le voy a decir que si puedes Sale, racita, pues vamos a ver si podemos cocinar ahí en la parrillona Ahí es charlumbre y todo el pedo Así que racita, si quieren ver cómo culmina esta aventura ¡Vamos con el video! Miren, racita, pues aquí llegamos a este lugar que se llama Auntie, Auntie and Sale, ahí está pendiente Vamos a pedir aquí, eh güey, es que a mí se me antojan las salchichitas que están allá, güey ¿Están muy buenas las pizzas? No, no todas las pizzas, ¿verdad? Seguro Bueno, racita, miren, aquí está, te lo entregan en un vasito Y luego me gusta esta perro, es un pretzel acá en forma de ángel Y lo que me llama la atención, güey, es como un pretzel pizza, güey Pero chiquito, por eso se llaman bites Vamos a pasar a probar a ver qué tal Eh, está un perro padre, ¿no? Una engordadera Eh, amigos, la neta, vamos a salir de aquí de USA Vamos a salir rodando, pero no hay pedo Vale la pena, el día de hoy no te despegues Porque vamos a ir a un restaurante, güey, perro De eso donde tienes el chef enfrente y te cocinan todo el gym Van a ver que este video no lo va a defraudar y le va a encantar Estoy viendo ahí una tiendita de tenis, Easy Geeks ¿Cómo la ves si vamos a ver los tenis? Tremal Estaría bien, va a ver si nos enramos con uno Dale Eh, güey ¿Sabes qué me llama la atención, güey? Que aquí en Estados Unidos hay muchas tiendas de este tipo, güey Mira, padre, esa Eh, güey Chequen la maquinita de eso, güey Oye, ¿cómo te querías comprar uno, Easy? Ya tengo estos Ya tengo estos Estos también perros, estos son los reflectivos Sale 380 La gente están bien los presos, yo esperaba que fuera más caro, güey ¿Cómo te querías ganarte un tenisaje aquí? Déjate, déjate ¿Cuánto vale? Un dólar Vamos a echarle, vamos a echarle ¿Puedes agarrarlos con los rojos? ¿Cuáles te gustaría agarrar? Los Rogelios, los Rogelios, ¿no? ¿Cuáles Rogelios? Estos, los Jordan, estos, estos Rogelios ¿Los uno? Sí, los brillositos, pues Vale, entonces aquí lo que tenemos que hacer, güey, es darle un lado y que la llave se metan por ahí, ¿o qué? Sí, güey, no, ¿no? Sube ahí, tranquila No, mames Pero hay que subirle, viejo Ay, ¿cómo? Sube ahí con las balancas, güey Ya se fue un dólar Ah, lo tienes que soltar, lo tienes que soltar Sube ahí, pero agarrar los cinco dólares ¿Cuánto tiene ya? Eh, déjate, cálale una, déjate, cálale una, pues Vale, cálale una Vamos a cargarle aquí, vamos a ganar una, pinche Le tienes que soltar cuando ya, ya esté seguro, ¿no? Fue un de trucha Y imagínate, picarle a esta máquina hasta que nos ganemos uno, güey Sale, 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 sale No mames, no mames, no mames ¡Ey! Te faltó nada, güey No, 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 no Jálate, jalate, jalate, por poquito dice que mi compa, ¿qué es tu nombre? Gem Gem Ya Sale, sale, dale, güey, dale, gallo Ya estás a punto, ya estás ahí, ya estás ahí Sí Es tuyo, es tuyo, es tuyo Son tuyos esos tenis, son tuyos esos Jordan No, está muy delado eso, esa madre Esos Jordan son tuyos, son tuyos esos Jordan ¡No! Ahí estamos Vale, vamos, vamos por esto, güey, vamos por esto Vamos por aquello, lo, lo, lo ¿Cómo te caía ese que está hasta arriba, güey? Sale, vámonos Aquí lo voy a soltar y me voy a llevar esos Don Sale, sale Please, please, please ¡Ah! 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 No, ma, no, esa madre es una estafa, güey Diez bolas Diez bolas le voy a echar Vamos a echarle diez bolas, güey Sale, pues, es que le vamos a echar diez bolas hasta que nos lo saquemos Ahí, sale Sale, gallo, vámonos Ya estoy listo para ganarme esos tenis ¡No mames, güey! ¡Qué mamón, qué mamón, güey! ¡No, ya, 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 güey! Esto merece una estafa, güey Ya, voy a ganar yo, güey Bueno, racita, pues, ya estamos aquí en el restaurante Chima Aquí, ¿cómo se llama aquí en este parte, güey? La ciudad, es chino Chino, California Sí, aquí está Chino Hill, sí, aquí es chino Sale, hay que darle puro para adelante, la neta se mira muy interesante, de fierro Aquí es el restaurantito, miren Se mira muy elegante, la neta Vamos a ver qué tal Allá tenemos lista la masita Bueno, racita, ya estamos aquí dentro del restaurante Vamos a ver qué tal la cosa Se ve muy bien, aquí tenemos la carta Ahorita se la voy a describir Tenemos aquí enfrente al chef, güey, güey Aquí está mi compa Alberto Compa Alberto Este gato se la rima machín, güey A ver Al cien y pasadito Compa Alberto, aquí queremos que nos atienda bien machín Porque andamos grabando un video para YouTube Y queremos que salga algo perro Eso sale Ya hace lo que se puede Ya dijo Vamos a hacerlo virando Sale todo presente Vámonos a preparar, pues, ahorita regresamos De hecho Entonces, gallo, aquí, ¿qué es la especialidad, güey? Quiero que me explique para explicarle yo a mi racita Esta comida es una comida japonesa Japonesa, es lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta Japonesa de Japón Por si tienen alquil o no Si, man Ok, entonces Esta comida, güey, es arroz Como, con verdurita, cebolla Con huevito, acá el clásico, acá Pareciera como si fuera comida china, pero no lo es Pero no lo es, es como el Benihana, parecido Ah, sí, ándale, como el Benihana Ah, bueno Pero la neta, sinceramente ¿Tamo por aquí? Si ¿Cómo se llama aquí? Chima Tepan Grill Sushi Bar Si, pues, el Tepan es el que te cocinas aquí en Fence Si, man Yo he ido allá en Culiacán a uno que se llama Zen, pero es diferente Es ahí, es comida, no guisada, sino más trudo en el cuadro ¿Tienes que limonada? Bueno, ahorita vamos a ver racita, a ver qué rollo ¿Puedo? 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 No, ando feliz y te di el anillo Es cura Es cura Hola vayan a ver ese pedazo del vídeo racita donde cuando yo me hincó por cierto fue un epic fail porque el anillo lo di al revés se supone que el anillo tiene que estar de frente a ella pues no oye pero muchas muchas personas han hecho lo mismo de muchos hombres como que en el momento oye para los que no saben cómo me puse yo es que ella de plano no sabía que yo le iba a dar el anillo pues y como me puse yo antes de esos días me dio un ataque de ansiedad un día antes compa yo pensé que no iba a poder dar el anillo porque no sé o sea es una sensación bien extraña que te da muchos nervios pero ya a la hora de dar el anillo dije tú no por lo que se muere sólo me imaginé nada como tú anda muy malo y un mediciente me mandó mensajes alista amigo este va el anillo que no así que me pasó por la cabeza pero dije no sólo porque no está la situación para que tú hagas lo bueno que saque adelante la chamba y aquí trae mi morrita el anillaje quiero que para este momento tú no has visto el vídeo pero todo lo que hay detrás se va a sentir así que racista pues espero que ustedes ya lo hayan disfrutado el vídeo ese y así que no se despeguen de este gran vídeo porque va a estar bien pero yo sé que se van a divertir porque le va a pedir al chef web que yo quiero cocinar sale 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 lo que quiere que me explique un corazonaje y sale vamos puro para adelante la verdad bueno racista pues aquí tenemos el de es un restaurante japonés como dice él y lo que tiene muchas cosas pero la neta con todo respeto yo no entiendo nada pero mira quiero que explique wey cómo es que tú llegas aquí y para poder que te reserven una mesa de ésta porque veo que hay mesas normales como que tienes que llenar la mesa para poder que te reserven si tú te sientas ahí se sienten en esta parte y hay más gente por imagen es compartido pues más que nosotros nos tocó ras y cuando pasa de seis personas ya te dan la mesa completa y entonces pues nosotros somos somos siete personas que estamos en la mesa y pues ya nosotros tenemos la mesa para nosotros solo que está más pero porque ya podemos hacer nuestro chaucito pues si ya hubiera si hubiera un gringuito aquí sentado ya estuviera cagando de leño pues ya ve que son bien 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 sácale punta otra vez pila ok tiene que la corona o mujer lo que quiere quiere que no hay que era dos xv que no hay que ir a saporo a un martini 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 de que tiene martini enrique martín en aquitana ya vamos a terminar el casino vamos a sacar un billetal yo dije en instagram que esto es diversión ir al casino es diversión porque luego la racita se engrana bueno como les decía aquí hay muchas cosas vamos a ver qué pedimos la verdad yo estoy desconocido aquí voy a pedir que me expliquen y ahorita les explico yo a ustedes para que vean cómo va a estar el circular atrás espera que este gran vídeo va a estar pero ya le voy a explicar lo que vamos a pedir nosotros aquí como les decía están los entremeses las combinaciones y los platillos de lujo pues aquí lo que yo voy a pedir va a ser un filet mignon junto con callo de hacha mi morita va a pedir un steak junto con él con los camarones yo creo que eso va a ser que nigerá shima steak en trim medium well en filet mignon en escalope estéis miembrer price thank you ahí estamos pendientes ya estamos si bien y un red midi un huele estos cuartos y yo piden un red o lo quieren más que me gusta más con todo respeto que se puede llevar el veterinario pues va a salvarlo bueno ya me trajeron aquí la bebida ya me trajeron la bebida que es una limonada con fresa vamos a ver qué tal está se ve que está buena a ver salud por este gran momento callos a luz ánimo salud salud a la cita compa no les he presentado a la racista con la que vengo hoy los acabo de conocer aquí está mi compa marc que es el baterista del grupo de aquí de nueva línea su novia o su esposa que que son todavía todavía la morrita mi compa aquí y giovanni aquí andamos a giovanni yo yo si maray mi morri pero racista aquí como ya saben yo siempre he llegado aquí en eeuu con este gallo este gallo se ha encargado de recibirme y más siempre aquí va a tener y la neta muchas gracias güey la gente no sabe esta historia o no sé si le hayamos dicho cual nosotros nos hicimos amigos porque este gallo ya me seguía un día nos encontramos y empezamos a hablar de béisbol y saca la pluma y ahora somos hasta compadre ya está firmado eso sale sale firmado anteriormente le vamos a traer papel para la próxima que vengamos vamos a ser compadre nos simón ya sé que ya sé que tú me vas compadre con un hijo mío o yo con uno como se caiga o sea de más compadre de una servilleta lo que sea pero que decir sale la serie oye por cierto recita este gallo anteriormente estaba en otra agrupación y ya hizo su nuevo su nuevo grupo nueva línea de la neta gallo mis respetos como suena en vivo la neta las grabaciones suenan perras pero lo que me mostraste en vivo suena pasadito de ver niveles no gracias gracias y estamos echándole ganas y esperamos apoyo a toda la gente y está está sonando una rolita ahorita que está bien como a como a presentar si somos gente del mayo por todo el sombrerón todo el tiempo de lado de un equipo y el norinco terciado si quieren pelear no me agarran cansado estamos pendientes le voy a poner aquí la el link para que vayan a escuchar esa rolita está bien perra que vayan de parte del compa rush al canal de el aire music sale ahí lo voy a dejar para que vaya venimos de parte del compa rush esta canción se va a ser viral y la verdad si comentan parte de compa rush vamos a una dinámica para la gorra también a la raza que está de que me gustó sale a esta pendiente bueno vamos a esperar que llegue aquí la racita para que nos pongan a hacer todo el circo esta sopa miso amigos es una sopa muy tradicional de japón señorita me puede explicar de que está hecha la sopa miso por favor se voy a ver a ver la cita vamos a pasar a probar la sopa miso vamos a ver qué tal qué chula esto es una sopita crudito esto verde lo que dice que el green onion y el tofu es una es un alimento que comen los veganos la verdad es como que eso es la textura pero no sabe que eso si alguna vez se le ponen fideos está buena te gustó por cierto en japón se utiliza que le pez el sorbo así directivo y no sabía por si andas por si andas y esta es otra como tú le pegas del sorbo tiene que sonar porque supuestamente buscar un tener supuestamente tiene más sabor a su apasionado pero ten caliente más que mal aprende a comer caliente y dejarle carle que pelón llegue por 10 que suene pero dice el día o sea sabe igual pues la cultura japonesa es esa web que tienes que para donde ha sido que se escucha que les escuché al estado pendientes ya trajeron arroz aquí pero todavía no traen todo el complemento aquí no están no están creyendo como una especie de ensalada o qué será aquí tenemos los palillos vamos a pasar por la ensalada de una vez bueno no está que la cámara iros se me fue a la verni racita fallas técnicas ahorita volvemos bueno racitas después de una pausa y comercial ya tenemos aquí de nuevo el vídeo aquí vamos a pasar a probar esta como ensalada la verdad no sé qué tenga encima es como una tipo salsita un aderezo a ver el aderezo que tiene encima está bien perro a mí no me gusta no yo nunca la pido no la pido la pura sopita tú estás ahí más de la cabeza güey no vas a hacer pedo está bien elegante está exótico allá mi compa ya empezó a guisar una cosa como que la vas a llevar nomás la comidita esa ahora le va uno continuó la cita pues ya llegó aquí el chef aquí está listándonos como una especie de unas salsitas unas salsitas y ya está la ginger carne y pollo de que de que está hecha la salsa esa de jengibre soy sauce cebolla y ésta se llama yam yam sauce yam yam sauce vale mira se ve bien perro esa salsa padrino es que comience el chau vamos sacale pluma sacale pluma sacale pluma sacale pluma sacale pluma sacale pluma venga tu madre hey bros yo quisiera que tú hicieras esa madre no eso no me sale güey ahí va la calor el calor el calor ahora mira hey bueno mira bueno maquina van a despedirte seca gratis sale el huevo el huevípero el huevípero el huevípero el huevípero vamos y es como vegetales no bien o no que es lo que va a hacer ahí amigo que es lo que va a hacer ahí este se llama egg roll compadre sale sale 6 está bueno ese batido sale sale eh venga tu maquina sale la yema para afuera y sale vamos a hacerlo más fácil sale vámonos 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 otra vez él apenas hace dos días le propuso matrimonio a ella no no sale un circo un circo un circo un anillo un anillo lo que sea ahí lo que caiga mira mira sale sale hey hey esto es un perro de sube sale sale patidípero el huevípero sale tu pa delante tu pa delante tu pa delante tiene acá amigo que la cebolla un vegetalito para el arroz que se va luego por ahí vámonos por pa delante aquí me imagino que está haciendo el arroz este es el fried rice oye el fried rice vámonos otra vez con alumbra porque no cálmate no para alumbra ahorita te aviso ah vale mira el globo mira mira el ridiculo aquel era para el ridiculo dale vámonos ridi ridi para el ridi con ritmo te has puesto la competencia la competencia compa este es el batallista este oiga tenía te chicas mira este amigo no mas le gusta el huevo con arroz como esta el pedo wey no te gusta eso con verdura o que no no mi verdura no basta este es el low sorean con hipera este es el high sorean lobo 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 levanto estamos teniendo cuanto tiempo tiene haciendo esto oiga apenas 21 años apenas apenas 21 años si contando sale se mira americano de que parte usted de mexico es Puerto Vallarta ah si calisquifero pero tambien es americano vengo de luisiana tambien luisiana mi papa se llama luisi mi mamma ana Este amigo ya tiene apartada aquí una fecha en el Pancho Estrada Comic Club Bueno pues mientras hace el arrocífero aquí mi gallo Vamos nosotros a disfrutar del show Ahorita le sigo grabando Está haciendo una coraza aquí mi compa Para pedir más de matrimonio aquí en Travesa y Morrita No sabes en la que te metes Mira I love you Mira ahí va la cosa compa Así como se ve Que romántico el compa Para que vea que te traje un restaurante especialmente para ponerte ahí I love you Con dedicatoria especial Mira ahora si siguen los vegetales Vegetables A ver este dice que es para luna de miel Lo vas a tener que editar Se está vendiendo ahí ese tipo Ay ya güey Mira ahora arriba Mira arriba Ya ni para Miami pues Ya ni para Miami A ver si ahora si Sale Sale No todavía no Mira 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 No definitivamente este amigo ya se ganó el puesto ya de stand-up comedy Ay imagínate cocinando y acá agarró Sí Es un show completo Es que la cocina no tiene límite Déjate di güey A ver cuál es la pregunta ¿Por qué los indocumentados cruzan la frontera de dos en dos? ¿Por qué los indocumentados cruzan la frontera de dos en dos? Yo lo vamos a ver Yo lo cruzaste a ver dime tú Yo no me lo cruzé de dos en dos Solí pero Solí pero A ver ¿Por qué se lo cruzan de dos en dos? Muchos saben que dice No tres fácil No tres fácil Ahí estamos Ah no pues sin palabras no lo entendí Le pone Le pone Lo que voy a hacer es que lo voy a voltear Y sacarle plumas ¡Ey! ¡Qué perro se ve! Bueno racita Vamos a pasar a probar el arroz A ver qué tal Mira bueno Vamos a pasar el arroz ¿Qué tal está? Mmm No pues Es que está Está en su punto El huevo El huevo le da un toque Perro la neta Con todo respeto Voy a pasar a echarle De esta Que nos dieron por acá ¿Cómo dijo que se llamaba esta? Jam yam sauce Jam yam sauce Ay a ver Ni el arroz ni el monestal Como el in and out A ver Es como Es como dulces son Vamos pues ¡Ey la voy! A ver A ver A ver ¿Qué tal uncito ahí en mi compa? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una Una ¡Vale! 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 1, 2, 3 ¡Ey! Yo no lo puedo levantar de cámara lenta ¡Vale! ¡R кнопla! ¡Ahí ponte trace ¡Vale! 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 ¡Ey! Eso es de cambio ¡Vale! ¡Es mi morita ¡Sale! Ya vieron amigos que aquí, aquí es pura botana, así que continuamos con este gran video, cierro. Bueno, siguiente show, para el que está haciendo un volcán ahí, ahí está mi compa ya listo. En cámara lenta y la guacha, mira, mira. Ahí va, una, dos. Sale, 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 sale. Bueno, alejame ya quito la calor aquí. ¡Eh! Le está perdiendo la medalla. Guacha, guacha, guacha. Ahí va a ser opción, mira. A ver, a ver. Tienes la. ¡Eh! ¿Qué es lo que anda bien? ¡Eh! Está paro el chico este. 21 años lo avalan a mi compa de experiencia. Ahí estamos pendientes, seguimos con el show aquí. Estamos en el circo y en la cocina aquí. ¡Avamos! Comenzamos con las proteínas, yo pedí los callos esos. Las perrones están. También perrones los callos. Vean nomás qué precio es los camarones esos. Dime cómo se ven los callos. Los callos, yo nunca los he probado cocinados. ¿Ah, sí? Vamos a ver qué tal. Va a ser mi primera vez probando callos cocinados. Siempre los he comido en marisco. Dale, hay que darle pulpo adelante. Bueno racita, ya tenemos aquí los callos de hacha. Todavía falta porque yo pedí un filé de miñón, pero por lo pronto me trajeron camarones y me trajeron ya callos. Vamos a ver los callos. El callaje, como les digo, yo nunca lo he probado así cocinado. Siempre lo he probado crudo. Vamos a ver qué tal sabe así cocinadito. Aquí está el callito, a ver. Oye, es otra experiencia el callo así, así cocinado. No, la neta, a ver. Me gusta, pero me gusta más así como crudo. Tiene más finta como el camarón ya así cocinado. Ay, el camarón está bien rico. ¿Cuánto te vio la carnitora? Dale, continuamos. Oiga, ¿sí puede cocinar ahí algo así, hacer algo ahí en una maniobra? Pero, pero tengo que tener de este dote de circo o también con solo cocina. Ah, sí, mero. Sale, vámonos, ya me contactó el amigo. Vámonos, vámonos. El outfit ya lo trago, ya vengo de enero. Nada más me falta el borrífero. Pero me lo voy a aventar así, entonces ¿qué hay que hacer? Aventar el aceite, un poquito de aceite más. A ver, vamos a poner un poco de aceite así. Lo vamos a esparramar con la cucharibe. ¿Está listo jóvenes? Ya estamos listos, racita. Aquí lo que estamos haciendo es esparciendo un poco el aceite para que la plancha esté bien lubricada. ¿Quieres aventar el lumbre? ¡Lumbre, lumbre, lumbre, lumbre! ¡Lumbre, lumbre, lumbre! Plaga. No nos vamos a hacer esto. Vale, ¿ok? Vámonos. Bueno, racita. Pónganse tú, yo no voy a ser que lo van a llevar. ¿Está listo? Vámonos. Vámonos. Dale. Yo en circo me aventé, fue leve porque he estado pendiente. Bueno, racita, ahora lo que sigue. Vamos a cocinar los cortes. Mira, mira, ¿qué quieren primero? El rey de la casa, tú échale nomás Es patulífera Mira Rayo, vamos a pasar a poner Esto parece que es New York New York, New York Dale racita, todos pendientes Y ese que sigue es el ribeye Este es el ribeye, es aquí para camarógrafo Dale, luego sigue el filé millón Dale Luego sigue el otro filé millón Y al último el pollo El pollífero, para los que gusten de pollico Dale va a plebe, mira Dale, que termino va a pedir su corte ya Miriam güero, miriam güero Tres cuartos ¿Cómo lo prefieres? Dale un ruido Oye entonces lo que sigue Vamos a pasar a ponerle un poquito de mantequilla No, no, ahorita Dale, ya me reanaron aquí Dale, las cosas vienen No hagan nada La primera es la sal, compadre Que tengan mucho cuidado Pocón, pocón, pocón Porque ya me reanaron Pimienta Vámonos Sale Sale, sale, sale Y esto no sé que sea Es el agonólico Bueno, ya tenemos aquí los cortes racitas Vamos a pasar a voltearlos en un segundo Y le vamos a dar para adelante ¿Es caliente ahí no? Vamos, aquí dejo ya al experto Porque yo ya puedo que falle Dale, vámonos Bueno Rosita Pues vamos a pasar a probar el filé miñón Que se mira muy, muy perro Vamos a ver que tal Y luego Es que aparte Le di un bañito con mantequilla Miren Agarra la carne Mantequillita La salsita esta Para adentro Miren amigos Ya por último Otro, otro entojo Chequen este entojo Filé miñón Mantequilla Sirracha con mantequilla Para adentro No hombre amigo Ah, lo último Lo mejor es la carnita Sale Felicidades al chef ¿Tú qué opinas de tu platillo? No, no, pero Limpa Y dame la cena La neta racita Si les recomiendo Si vienen acá a Estados Unidos Al área de Chino California, Ontario Que lleguen a este restaurante Que se llama Chima Y que vengan aquí Con el chef Alberto Lo va a tener bien machín Aquí los esperamos Sale Yo de Puerto Vallarta Para el mundo Bueno racitas Pues ya Ahorita estamos ya Como bobitos Super llenos Acabamos de pedir la cuenta Y fueron 232 dólares Por nosotros Cuatro Quiero decir Que más o menos Por persona Fueron 60 dólares Eso pidiendo bebidas Pidiendo bebidas Martínez Y eso Son como 1200 pesos Por persona Por un show De estos Acá en Estados Unidos Obviamente en México Pues sale mucho más barato Pero aquí Eso es para que lo contemplen 60 dólares Por persona Venía a un restaurante De este tipo Seguimos No se vayan Porque todavía Vamos a ir al casino Acuérdense que en Instagram La última vez que fui al casino Ganamos Esperemos que hoy Sea igual de la misma suerte Así que Acompáñenos al casino Buena racita Aquí estamos ya Están en el casino Ya estamos jugando Estamos jugando A la ruleta rusa ¿Cómo se llama esta? Ya dobleteamos Lo que invertimos Así que Estoy a punto de retirarme O seguir jugando ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos retiramos O le damos para adelante? Dime tú La última La última La última y nos vamos Para que cumplemos los 50 Sale Le metimos Ya le metimos el doble pues Sale suerte Ahí estamos pendientes Seguimos Sale Gallo Aquí nosotros Vamos por la probabilidad estadística Vamos a apostarle A los negros Porque yo sé Que sigue un negro Y si no sigue un negro Pues estamos pendientes Vale Vámonos El vende El vende El vende No nos puede apañar Si sale Si sale un negro Aquí me retiro Negrífero 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 Estás aquí Estás aquí Estás aquí Me fui a la Berni Sale Perdiste Otra vez Negro, negro, negro Negro, negro Negro, negro Sale, sale, sale Sale, sale Negrífero Negrífero Se aceleró O todo o nada O todo o nada Estamos divirtiéndonos Sale Si sale Negrífero Aquí ya nos vamos A la Berni No mires, no mires No mires No mires Vámonos Pura Betty Eso Ahí está Es lo que te digo Ya aquí nos retiramos Cierra Islámina Vámonos Bueno racita Ya acabamos de terminar De jugar aquí En el casino Yo me fui con dinero ganado Tú ganaste Yo me fui reservadón Yo me cepillé Tú perdiste Lo que me sorprende Es el chino ese El chino Estaba apostando Más de 3 mil dólares Por cada apuesta Que le daba Estábamos jugando A la ruleta El vato traía Un cadenón Así de diamantes El anillo El anillo Hay cuenta Que estaba así Una rodona La neta Está cabrón Esto del casino Por eso les digo Yo siempre Si van a venir Al casino Traten de venir En modo diversión Porque si te engranas Ahí te fuiste El amigo tenía torres Así de puro de 100 dólares Luego sacó una maleta El amigo Con dinero Y le tuvieron que traer Más fichas Así una caja de fichas Yo mira cuando cambiaron Cambiaron Tenían como 70 mil bolos Tenían ahí Una bola de security Porque se estaba manejando Como cuánto fue lo que Le trajeron 700 mil 70 mil dólares Le trajeron A la mesa Así nomás Así que racita Pues ya Hemos terminado este video Estuvo muy divertido La neta Y me gustó mucho Grabar por acá La comidita Estuvo bien elegante Padrino A la próxima Gracias por la recomendación La neta Así que racita Pues ya le vamos a dejar Hasta aquí Sin nada más Que si Yo me despido Yo soy su compa Y 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 recuerden algo Este mundo Es para los que se animan De vámonos